Vamos a deducir una construcción de una elipse. Tenemos, por ejemplo, que en un triángulo la suma de los ángulos es siempre de 180 grados. Vamos a ver por qué. Cojamos un triángulo cualquiera y ahora por este vértice hagamos una paralela. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, este ángulo, que es igual que este. ¿Y por qué es igual? Porque en realidad esta línea, si es cortada por dos líneas paralelas, necesariamente es como si traslado esta línea, el ángulo este será igual que este. Y como son estas dos líneas y forman este ángulo, pues ángulos opuestos por el vértice son necesariamente iguales, de ahí que este ángulo sea igual que este. Este ángulo, pues le llamaremos beta, y según lo que vimos aquí, pues este ángulo, phi, pues será igual que este. Eso quiere decir que si sumamos alfa más beta más phi, pues necesariamente la suma de los tres ángulos de un triángulo, como vemos aquí, es de 180 grados. Cojamos ahora, por ejemplo, una semicircunferencia. Entonces tenemos la semicircunferencia, según uno de los teoremas de Tales, cogemos un diámetro, entonces en toda circunferencia tenemos que cualquier punto de la semicircunferencia que una con los extremos del diámetro, pues este triángulo que va a salir aquí siempre es un triángulo rectángulo. O sea que tiene aquí siempre un ángulo de 90 grados. Vamos a demostrar por qué esto es cierto. Si yo cojo el centro de la circunferencia, al unirlo con este punto, pues tengo aquí un triángulo isósceles, ya que este radio es igual que este. De igual forma, este es otro triángulo isósceles, ya que este radio es igual que este. Eso quiere decir que aquí tengo, por ejemplo, un ángulo que llamaré alfa, que es igual a este, que también llamo alfa. Mientras que, por ejemplo, aquí tengo un ángulo beta, que es igual que este, que también llamaré beta. Bueno, pues según eso, como ya tengo estos dos ángulos, tenemos que alfa más alfa, alfa más alfa, más beta, más beta. Esto es beta y esto es beta. Es igual a 180 por lo que vimos antes. Al sumar todos los ángulos de un triángulo, esto es alfa más beta, lo que tenemos aquí. Esto es alfa y esto es beta. Al sumar todos los ángulos tenemos que es 180 grados. Pero, realmente, alfa más alfa es 2 alfa. Y beta más beta es 2 beta. Y esto es igual a 180 grados. Podemos aquí sacar factor común, 2, y tenemos 2 que multiplica alfa más beta, es igual a 180. Pasamos el 2 dividiendo y tenemos que alfa más beta es igual a 90 grados. Bueno, con lo cual queda ya demostrado que, efectivamente, en una semicircunferencia, cualquier punto que coja sobre la misma y lo una con los dos extremos del diámetro, siempre saldrá un ángulo de 90 grados. Coja el que coja. Yo si hago el diámetro, cojo, por ejemplo, este, aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo otro, etc. Todos son triángulos rectángulos. Bueno, una vez que ya tenemos esto, pensemos ahora en una circunferencia completa. Por ejemplo, esta. Cojamos también los diámetros principales, horizontal y vertical, los marcamos. Y ahora pensemos aquí en una división, por ejemplo, en cuatro partes. Entonces hago una horizontal, una vertical, cojo la mitad y la mitad de cada una. Y lo mismo aquí, mitad, mitad y mitad. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una línea cualquiera, por ejemplo, la que pasa por el punto 2, entonces, si hago la que pasa por el punto 2, aquí corresponde a la mitad. Entonces, como estos también son dos unidades, pasará por este vértice. Bueno, pues tengo que este triángulo que está aquí, si ahora hago, por ejemplo, el que está de este lado, también cogiendo aquí esta unidad, estas dos unidades, pues tengo que este triángulo en rojo, me voy a acercar, ese triángulo en rojo, será proporcional a este que tenemos aquí. Si en vez de pensar en proporcionalidad, este triángulo, cojo este, pues ya puedo decir que son triángulos que realmente tienen las mismas dimensiones. O sea, que son triángulos congruentes. Que hay que decir que si muevo este, lo puedo superponer con este. Y son exactamente iguales, ¿no? Pero, eso me valdría con todos. Lo que sí tengo que ver es que realmente que esta línea y esta, cuando los triángulos son iguales, pues son perpendiculares. Ya que en realidad es un giro de esto, pues como vemos, esto viene a parar aquí, más desplazamiento, un giro de 90 grados. O sea que en realidad podemos decir que, por ejemplo, cuando una recta tiene pendiente, pensemos en esto. Una recta, como esta, tiene pendiente, por poner un ejemplo, aquí cuatro unidades, o las que sean. Vamos a poner, por ejemplo, esto. Aquí serían cuatro. Y aquí serían dos. Cuando tiene pendiente cuatro dos, la perpendicular tendrá pendiente inversa en los números. O sea, hay que voltear esto y cambiarle el signo. Bueno, pues esa es la característica de las rectas perpendiculares, ¿no? Eso quiere decir que, si ahora, por ejemplo, cojo la unidad aquí, tengo otro triángulo. Este de aquí. Bueno, pues este triángulo, lo mismo. Cojo aquí la unidad, pero necesariamente esta recta será perpendicular a esta. Porque también tiene la pendiente inversa y de signo contrario. Entonces, cuando se da que realmente esta línea y esta son perpendiculares, pues tenemos lo que apareció aquí antes. Y es que tenemos la semicircunferencia y sobre la semicircunferencia tenemos en realidad, como cogimos aquí, este punto y este. Y tenemos que siempre en una semicircunferencia estos eran ángulos rectos. Bueno, eso quiere decir que en realidad eso me determina, siempre que haga estos triángulos aquí, o bien iguales o proporcionales, siempre me determinan puntos, como vemos ahora aquí también, la intersección de esta línea con esta, sabiendo que este triángulo es igual que este, pero girado 90 grados, lo que decíamos congruente, es girado 90 más desplazamiento. O sea, giro hacia aquí 90 y luego lo desplazo. Y entonces me coincide. Congruente quiere decir que si lo puedo superponer con él, me coincide exactamente igual a este. Entonces estaba diciendo que en realidad se daba la peculiaridad de que siempre estas hipotenusas, al prolongar esta hipotenusa, cortaba esta hipotenusa en un punto. Y ese punto era de la circunferencia. Bueno, pues aprovechándonos de esa característica, podríamos ya decir, si cojo la circunferencia, y ahora, por ejemplo, cojo el diámetro vertical, cojo aquí un cuadrado, voy a coger, por ejemplo, aquí otro. Si, por ejemplo, divido esto en cuatro triángulos, dos, tres y cuatro, de manera que estas medidas son exactamente iguales. Y ahora también cojo aquí estos cuatro triángulos. Pues se cumplirá siempre que, por lo que acabemos de ver, que al prolongar esta línea, corta ahí arriba a la primera en la circunferencia, el primer triángulo. Al prolongar esta, corta a la segunda en el siguiente triángulo, en la hipotenusa. Al prolongar esta, corta a la tercera y al prolongar, bueno, esta ya queda fuera. O sea, que tendrías aquí, obtendremos tres puntos de la circunferencia. Dos y la tercera, que sería esta. Bueno, esa es entonces una forma de construir la circunferencia y, lógicamente, si este papel lo muevo, entonces se convierte en elipse. Eso quiere decir que en una proyección, en una transformación, voy a decir, cilíndrica, ortogonal o oblicua, puede ser asonometría, caballero militar, siempre, esta transformación resulta invariable. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si el cuadrilátero que contiene a la circunferencia es tal que es, por ejemplo, un romboide, entonces también podremos hacer la misma construcción. Hay que decir que si el cuadrilátero fuera una perspectiva, o sea, una perspectiva cónica, de manera que hubiera deformación y saliera un trapezoide, por poner un ejemplo, el método sería válido porque en realidad este método nos vale, pero tendríamos que calcular aquí, por ejemplo, qué es el punto medio de este segmento. O sea que sería perfectamente válido igual, ya que es una construcción donde siempre se cumple esa relación entre pues esa aplicación que veíamos aquí a la derecha, la aplicación del teorema de Tales, ese teorema de Tales famoso, lo aplicábamos aquí y pongamos como pongamos aquí el cuadrilátero siempre va a ser válido, pero, digo, no merece la pena hacerlo en una cónica porque hay que calcular la profundidad de, o sea, cómo se reduce aquí este segmento y el punto medio que no nunca va a coincidir si está una proyección oblicua con el punto medio real del segmento que a lo mejor es esto. Entonces, bueno, por eso digo, aunque vale para cualquier proyección cónica y cilíndrica yo propongo hacerlo siempre en perspectivas de tipo militar, caballera o asonométrica en la que el paralelismo de las líneas realmente son, es un elemento invariante. ¿Qué quiere decir invariante? Que por proyección, invariante proyectivo que por proyección se mantiene. Por tanto, tengo el cuadrilátero con los cuatro romboides y ahora puedo hacer lo que hago aquí. Cojo el punto medio, cojo el medio de ese y vuelvo a coger el medio y entonces hago los triángulos. Como vemos, estoy haciendo lo mismo pero en perspectiva y aquí hago exactamente lo mismo. Cojo este punto, cojo el punto medio, entonces el punto medio pasará también por este y realmente el punto medio, tenemos aquí el punto medio con este, pues me dará aquí un punto de la elipse. Ahora tenemos este con el siguiente, con el medio de aquí, me dará este siguiente punto. Ahora tenemos el tercero aquí, me dará, corto con esto, ahora hay que cortar con la siguiente. Dará un punto aquí ya cercano, casi al punto del cuadrante. Eso quiere decir que ya sé que la elipse viene por aquí, entre tangente y bueno, esa sería una forma entonces de calcular puntos de una elipse, simplemente considerando esto en perspectiva, nada más que eso. Bueno, pues hemos hecho hemos deducido realmente de dónde sale esta construcción simplemente basándonos en esto, que aparece en la circunferencia las dos líneas que son perpendiculares, que tienen esta propiedad.